¡Aquí estamos! ¡El espectáculo! Pero al fondo de esto, la verdad es que algunos papeles para interpretarse requieren de un sacrificio físico-mental que ustedes ni se imaginan. Algunos actores, como les voy a mencionar algunos ejemplos, han pasado a lo largo de su vida por unos cuantos ejercicios físicos y mentales. Por ejemplo, tenemos el caso del actor Christian Bale. Este, para interpretar su papel en la película El Maquinista, una película que fue en el 2004, tuvo que bajar 28 kilos por debajo de su peso sano. Ustedes, como pueden ver en la imagen, el actor se ve bastante deteriorado, o sea, demacrado, bastante flaco, diría yo. Él duró cuatro meses en una dieta que solamente consumía agua, manzana y una taza de café al día, y ocasionalmente whisky, para lograr este papel que cambió drásticamente. Otro de los actores, tenemos a Heath Ledger, el famoso Hawker, señores. Para conseguir este papel, el actor se tuvo que internar en un hotel durante seis meses. Ahí podemos ver el famoso Hawker, uno de los actores más emblemáticos que interpretó este papel en esta película. Duró seis meses recluido en un hotel, donde se familiarizó con la psicología del personaje, ensayó sus gestos, su risa y su forma de hablar, y fue anotando un cuaderno cada detalle más relevante sobre el Hawker y sobre cómo interpretaría a este archienemigo de Batman. Muchas personas dicen que él se adentró tanto en la psicología de este personaje, que fue lo que ocasionó la muerte, meses después de que se lanzara la película. Otro actor también que ha pasado por grandes inconvenientes físicos con su figura, fue el actor Daniel Day-Lewis. Este interpretó a una persona con problemas psiquiátricos, bueno, perdón, este estuvo que pasar en una silla de ruedas durante el rodaje de la película. Durante todo el filme de la película, se mantuvo en la silla de ruedas sin pararse, para no salirse de la psicología del personaje, y se mantuvo encorvado, lo cual le ocasionó también que se fracturara dos costillas, o sea, que se afectó también, no tanto su mentalidad, sino también en cuanto a su físico. Otra de las actrices que también tuvo inconvenientes para interpretar un papel, fue Natalie Portman, en la película El Cisne Negro. Esta chica duró un año entero ejercitándose, pasando ocho horas diarias, para poder conseguir este papel emblemático del Cisne Negro. O sea, ya ustedes saben, durmiendo lo mínimo, ejercitándose ocho horas. Aquí en el país tenemos también unos cuantos ejemplos de actores que han pasado por este proceso que ustedes ni se imaginan. Más adelante podemos darle algunos ejemplos. Esto es todo de mi parte. Gracias por seguir en sintonía. Nos vemos en breve. Bueno, me dicen que ya se ha finalizado el programa, así que va, vaya, hasta la próxima. Buenas tardes. El programa más alegre, más divertido, con más entusiasmo.